Damas y caballeros, esto es Honda Motonova aquí en J.Romo 1016 y recuerde nuestra sucursal Juan Gil Preciado 4045. Iniciamos aquí en Honda Motonova. Estamos aquí en la que es nuestra casa, claro, Honda Motonova, celebrando más de 28 años a su servicio, porque Honda Motonova es una empresa más del grupo Vanguardia. Solo aquí en Motonova tenemos una promoción especial para ti por cada mil pesos de compra, ya sea refacciones, servicios o nuevos. Obtienes un boleto para participar en el segundo gran sorteo Honda. Iniciamos con la CB150 Invicto modelo 2016, lo mejor cuando de línea deportiva se trata, motor de 150 centímetros de alto rendimiento, freno de disco en cada rueda y aún mejor su precio de tan solo 31 mil 900 pesos, precio de contado aplican restricciones. Tenemos la VIO 110 2016, nuevos colores además de conservar su diseño a la vanguardia y el poderosísimo sistema de frenos Kombi Brake, seguridad al máximo por tan solo 20 mil 990 pesos, precio de contado. Tenemos más aquí en Honda Motonova presentamos la UAV 100 modelo 2016, tan fácil de manejar, super económica en consumo de combustible y su precio tan solo 18 mil 900 pesos es lo máximo, precio de contado aplican restricciones. Y que te gusta la aventura todoterreno presentamos la XR 150 2016, velocidad, diseño, alto rendimiento, no hay camino que se interponga y por si fuera poco te la llevas por tan solo 33 mil 400 pesos, precio de contado claro aquí en Honda Motonova. Vean nada más que belleza de unidad, tenemos la CBR 250 R 2015, chulada de motocicleta que cuenta con un potente motor de 250 centímetros cúbicos, 26 caballos de fuerza, diseño y tecnología de punta, ideal para usarla tanto en ciudad como en carretera, edición especial Repsol con frenos ABS y te la llevas por tan solo 74 mil 500 pesos, claro aquí en Honda Motonova. Tienes una motocicleta Honda usada y la quieres dar a cuenta, aquí te la tomamos, Honda Motonova. Bueno amigos, pues ya estamos aquí en la Moto Boutique BGD Sport, donde tenemos maravillas para tu motocicleta, para ti como piloto, cascos, guantes, luces LED, todo lo que necesites para hacer tu rodada, siempre al 100%, por supuesto el mejor surtido aquí en Honda Motonova. Y además ponga usted mucha atención porque tenemos una gran promoción, si menciona que vio este comercial aquí en Telemotos, le vamos a ofrecer 15% de descuento durante este mes, claro en nuestra Moto Boutique BGD Sport, en cualquiera de nuestras dos sucursales. Ya nos vamos, ya nos despedimos, recuerde que Honda Motonova es una empresa más del grupo Vanguardia.